El gobierno mexicano, a través del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, calificó como cruel e inhumana la política migratoria de cero tolerancia implementada por Estados Unidos y que separa a niños migrantes de sus padres para enviarlos a distintos albergues de la Unión Americana. En conferencia de prensa, el canciller expresó que tanto el gobierno como el pueblo de México condenan enérgicamente esta política. México reconoce y respeta plenamente la soberanía de los Estados Unidos y su facultad plena para decidir su política migratoria. El gobierno de México, quiero ser claro, en ningún momento promueve la migración ilegal. Sin embargo, conforme a nuestros principios constitucionales y a nuestras convicciones, no podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación de los derechos humanos y que pone en situación de vulnerabilidad a niños menores, algunos incluso con discapacidad. Señaló que desde abril en que se anunció esta política, el gobierno de México, desde la Cancillería y la Red Consular, ha actuado de manera inmediata visitando los centros de detención y los albergues para identificar casos de niños de origen mexicano que hayan sido separados de sus padres. Que de los 1.995 casos que han sido informados por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, de niños que han sido separados de sus padres con motivo de la aplicación de esta nueva política de tolerancia cero desde el mes de abril, menos de 25 casos, es decir, menos, alrededor del 1% de los casos son niños de nacionalidad mexicana. El gobierno de México ha identificado un total de 21 casos de niños mexicanos que fueron separados de sus padres por esta nueva política, de los cuales ya han sido repatriados a México la mayoría y permanecen en los albergues solamente siete. Naturalmente, quiero ser preciso, esta cifra puede cambiar todos los días y podría haber un cambio de tendencia. Detalló que según información del gobierno norteamericano y la recabada por la propia Red Consular Mexicana, es que la mayoría de los casos se trata de los niños que provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador. El gobierno de México hace un llamado a la comunidad internacional para expresarse de manera clara sobre esta situación que es inaceptable. Notimex